Música Salide... Péh... 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 Sous-titres par Jérémy Diaz M.K. Jérémy Diaz M.K. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 en la tierra ya pasé al semana corto había bristola al tamaño de 16 de maíz de 16 de abril y afuera corto hoy hallo o seguro barro hallo fula y de hoy hallo y octubre cuando hay bristola con el colega mawale con fernando ozorio con vida hau contacto hau de antaje se vela que se hacía en la ciudad de Oxford. Y así, hoy día preparamos la preparación para la celebración del Día de Independencia del Timor-Leste, el 20 de mayo. Hoy, el pontón, es muy bien, pero no hay intención de que no se sienten contentos. Pero hoy día, hoy día, el tiempo se sienta sentimiento, se sienta contento, se sienta y se sienta amizad y se sienta contenta. En primer lugar, quiero agradecer a la Comisión de Timorwani en Inglaterra, Toma. En primer lugar, quiero agradecer a la Comisión de Timorwani en Inglaterra a la Comisión de Timorwani en Inglaterra. En primer lugar, quiero agradecer a la Comisión de Timorwani en Inglaterra a la Comisión de Timorwani. En primer lugar, quiero agradecer a la Comisión de Timorwani en Inglaterra. En primer lugar, quiero agradecer a la Comisión de Timorwani. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 Thank you! ows un† Gracias! ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! Ven Ana Prado, el control de las personas se estábamos ogrando otro ¡Gracias! ¡Gracias! Televóm Gabricha le dito En el país que no se trata de unidad para que nos haya dignificado por los especialistas. Si nos haces unidad, nos haces unidad para que nos haya unidad especial. ¿Puedo hacer unidad especial? Ok, vamos. A mí me imagino que nunca estuve en Teneray. Mesmo que el servicio fue a mi familia. No hay familias en Timor. Pero a mí... Fue a mi tiempo. Fue a mi tiempo. Para mi libera mucho la ciudad. Por eso como en Teneray. Tienen 17 años de restauración. Tienen independencia. Viva Timor-Leste. Los sufrimos. Los sufrimos. Los sufrimos en la ciudad. Los sufrimos. Los sufrimos. Los sufrimos. Los sufrimos. Ahora ya luego. Los sufrimos. Los sufrimos. Hay un mensaje para guay. Para que nos vaya en Teneray. En Teneray. Gracias. En este caso, en el timor, como el rey, se puede buscar servicios. El 20 de mayo es importante. El rey es muy importante porque el rey es muy importante. Se puede atingir el rey y de la vida, de la familia. El rey es muy importante. El rey es muy importante. El rey es muy importante, porque el rey es muy importante. en la parte del 20 de mayo, tengo que, ¡Halo! ¡Se perdió! Gracias. Gracias.